Hola que tal, yo soy Zata, esta vez como lo vieron en el titulo, hoy te voy a enseñar a como puedes ganar 100.000$ en 60 segundos en GTA V Online Pero antes de pasar con este metodo para ganar dinero en GTA V, les queria decir que hasta hoy es el ultimo plazo para participar por las 2 cuentas chetadas que voy a sortear Y bueno como ustedes ya saben el unico requisito es que comenten en el video de los comentarios es que voy a elegir al ganador Entonces bueno hoy en la noche o mañana en la mañana voy a contactarlos para chetarle las cuentas y bueno mostrarlo en un video para que vean que esto es totalmente real Recuerden que también van a tener el video de ayer que esta super bestial para ganar 1.500.000$ en absolutamente nada de tiempo O también tienen el video de antes de ayer que también van a poder duplicar autos masivo Entonces ahí están en el canal también están otras clases de trucos Pero bueno en este caso es este contrarreloj Y bueno ya sin tantas cosas pasemos con lo que quieren hacer este metodo para ganar los 100.000$ en un minuto Ok este metodo lo vamos a hacer mediante ustedes saben que todos los jueves en GTA V actualizan lo que vienen a ser las misiones, el doble de XP y todo esto Y esta vez lo vamos a hacer con el contrarreloj nuevo que está en la ruta 68 Y bueno para que ustedes puedan hacer este contrarreloj y ganarlo lo pueden hacer o con un coche, con un vehículo, con un super o lo pueden hacer con una motocicleta Yo la verdad es que recomiendo que lo hagan con la motocicleta ya que es mucho más fácil y la verdad es que para mi es mejor La pueden comprar, yo les recomiendo la Batty que es como muy barata, cuesta 15.000$ y es la mejor moto para hacer el contrarreloj Pero también lo pueden hacer con un coche como se lo voy a mostrar también en el video o con cualquier otra moto Y bueno lo que tenemos que hacer es simplemente venir a esta posición que están viendo en el mapa en la ruta 68 Aquí va a estar el contrarreloj y tenemos que marcar en el mapa lo que están viendo o sea que es donde finaliza el contrarreloj Es simplemente marcar la posición donde termina para tener una guía con el GPS de a donde tenemos que ir Por lo que si no nos vamos a perder Y ya después de eso es iniciar el contrarreloj e intentar no golpearnos con ningún coche, con ningún carro, con ninguna cosa de la calle Porque si nos golpeamos o dejamos de acelerar o dejamos de hacer cualquier cosa seguramente no lo cumplamos Ya que como ustedes saben es contra el tiempo, tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible Y ya está, eso sería todo Como ustedes pueden ver les prometo que yo lo hice a la primera Hay personas que me dicen que no lo pueden hacer a la primera Entonces quizá no serían 100.000$ en un minuto sino en 2 minutos y 3 o 3 minutos o 4 Pero bueno en mi caso yo si lo hago a la primera También se los voy a mostrar como lo hacen también con un super, con un coche Porque lo pueden hacer con cualquier vehículo Lo importante es que sea bastante rápido Y yo recomiendo para las personas que lo hacen por primera vez con una moto Ya que con la moto podemos hacer el caballito o hacer todas estas cosas para que vaya más rápido Y es más fácil esquivar los coches de la calle Y bueno como pueden ver terminamos el contrarreloj y pum nos dan 100.000$ un minuto O sea está chapado, es súper fácil Y eso tendría todo lo que tenemos que hacer Y si nos colocamos con lo que viene a ser el vehículo También sería lo mismo simplemente iniciar el contrarreloj Y intentar no golpearnos con ningún coche de la calle Y bueno si no es más como pueden ver es muy fácil ganar 100.000$ Sirve mucho para principiantes o incluso para hacer trucos legales Está bastante fácil Y si no quieren hacer estos trucos legales También recuerden que hasta hoy es la última oportunidad para participar en el sorteo de las dos cuentas chetadas Yo soy Satan, nos estamos viendo en el próximo video Bye Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias.